La historia de mi vida empieza en Ciudad Juárez, una ciudad situada al norte de México, justo en la frontera con El Paso, Texas. Mi carrera en los medios de comunicación comenzó en 1990, trabajando para Canal 5, un canal de televisión local de Ciudad Juárez. Ahí me desempeñé como reportero y camarógrafo hasta 1997. En el 98 trabajé para Canal 44, una compañía de televisión y noticias, desarrollando mis habilidades como camarógrafo y editor en el departamento de noticieros. Allá por el año del 2000 me incorporé a las filas de Televisa Chihuahua en Ciudad Juárez, trabajando como camarógrafo y reportero de noticias bajo la dirección del periodista Alejandro Cacho. Pero no fue hasta el año 2008 que emigro a Canadá en busca de oportunidades para mejorar mi carrera. Pero es en el 2012 cuando empiezo a trabajar para Global News en Canadá, uno de los más importantes medios de comunicación en ese país. En el 2015, a la par de trabajar para la televisión canadiense, estuve elaborando para el Consulado de México en Calgary en el Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior, puesto que me dio la sensibilidad para desarrollar y entender la problemática de la inmigración en Canadá. En el 2016, arrancamos el proyecto de Canadá Latin Channel, una plataforma digital encargada de brindar información a la comunidad hispana en Canadá, que gracias a ti nos has posicionado como una de tus favoritas. Yo soy Héctor Chaparro, comunicador y periodista que trabaja para brindarte información en tu idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!